El día de hoy nos encontramos en el CEDEGA, el Centro de Desarrollo Ganadero, al fin de llevar a cabo un taller programado ya conjuntamente con la BWWF, que es una institución, una ONG que nos están apoyando y estamos trabajando coordinadamente y también con la Mesa Técnica Ganadera. El principal objetivo de nosotros es que la ganadería salga de este tropiezo. Estamos tropezando año tras año, año tras año tropezando, entonces yo creo que esto debemos de parar y para ello estamos ya con un especialista que la BWW lo está trayendo de Colombia, está dictando el día de hoy el desarrollo del taller y lo que se pretende es realizar mediante este taller una línea base de información para desarrollar conjuntamente con el MINAGRE, con la dirección de ganadería, el plan estratégico ganadero de la región Madre de Dios, que vamos a involucrar los problemas álgicos y también se ha comprometido el director de ganadería, el ingeniero Cristian Barrantes, que va a traer un equipo multidisciplinario y a vista de ello ya están acá en Puerto Malonado, ya están 10 profesionales, faltan incorporarse dos para hacer proyectos de inversión pública en el marco de la 088 en la dirección de la Pampa y para identificar problemas para ser escritos a nivel de proyecto. ¿Es el trabajo articulado entre todas las instituciones? Mira, uno, ese es como el palo chino, el palo chino camina y se quiebra, pero la unión hace la fuerza y yo creo que la unión se refiere al sinnúmero de trabajos que se tiene que articular, tanto el gobierno regional, tanto el gobierno central y los organismos de la sociedad civil. El taller está enfocado para que principalmente los ganaderos tomen conciencia de los recursos que tienen, ese es nuestro principal objetivo. El otro objetivo es cambiar paradigmas, romper los paradigmas que tienen. La ganadería siempre ha sido mal vista por toda la parte ambiental, pero estamos convencidos de que es una muy buena alternativa para que nuestro medio ambiente y la zona boscosa empiece a recuperar todo lo que se ha perdido a través de la deforestación. Hoy la verdad es que el reto de nosotros es, yo siempre lo manifiesto, que nuestros productores se vayan con la cabeza un poco inquieta, o muy inquieta la verdad, que tengan otra visión de lo que es la ganadería, que tengan una visión mucho más amplia de todo el medio ambiente que están trabajando y de la mano de la agroecología. La agroecología es el camino para que nosotros podamos ser sostenibles, rentables, todo lo que necesitamos buscando con estos procesos. El resultado de un trabajo conjunto articulado entre el gobierno regional de Madre de Dios, la mesa técnica ganadera, BWF, las acciones de ganaderos y el vinagre, a través de la Dirección General de la Ganadería. En esta primera actividad estamos trabajando el tema de lo que son pasturas. Hay un especialista acá de nacionalidad colombiana que está presente el día de hoy y nos va a enseñar muy buen manejo de pasturas, en las cuales va a ser importante como uno de los principales pilares del manejo ganadero. Posteriormente estaríamos haciendo los cursos de genética, sanidad y lo que es manejo. Buena acogida de los ganaderos, están acá ellos, vienen incluso de distintas partes de la región, Tabuamán o Itambopata, en las cuales estamos contentos por la acogida. Tenemos el salón lleno y queremos continuar con eso. Una de las principales actividades como es la ganadería en Madre de Dios, la cual es muy importante, ha sido manejada de manera extensiva y justo lo que nosotros venimos a promover es cómo mejorar la actividad a través de buenas prácticas, reduciendo el impacto, el impacto al suelo, el pasto, al bosque y el mismo ganado. Entonces actualmente lo que estamos desarrollando son sistemas de producción intensiva, con buenas prácticas y con principio de agroecología, con lo cual tenemos una especialista que viene trabajando muchos años en ganadería, ganadero también, empresario a la vez, que viene a contarnos y a aplicar e incluso implementar un sistema de ganadería en Colombia, ver cómo lo adaptamos en la región, que tiene mucho parecido, porque se trabajan con pequeños productores, no son áreas extensas como hay en otros sitios, pues tratamos de adaptar estos sistemas en el Perú, en nuestra Amazonía. ¡Gracias!